¿Qué pasa con Arturito, el perro que ingresó a Gran Hermano? ¿Hay o no maltrato? El debate en redes sociales es muy fuerte sobre qué está pasando con Arturo dentro de la casa. Por un lado la imagen de Furia donde está cantando y le tira una patada a Arturo, otros dicen que no era una patada sino que lo estaba como corriendo con el pie, eso también generó debate. El chino agarrándolo del hocico fuerte para que no ladre, eso también generó debate. Y las innumerables peleas dentro de la casa que hicieron que el perro se ponga muy nervioso. Ahora, ¿hay maltrato con Arturo? Esto es una opinión personal y no vale putear en este posteo. Todos pueden dar su punto de vista, los vamos a escuchar, los vamos a leer, pero sin puteada. Creo que el error y la responsabilidad es 100% de la producción. Los participantes entraron a un juego para competir, les meten un perrito que no pidieron y de hecho se ve a simple vista a los animales. Además, hay que educarlos. Imagínense a Arturito que vivió un pasado súper triste con mucha violencia. Necesita más tiempo que cualquier otro perro, más dedicación, más educación, más amor. Cosa que estos pibes no le están pudiendo dar. Entonces el error más grande de lo que está pasando con Arturo es que no le están enseñando, no lo están educando. Por eso el perro muerde. Para hacer las promociones, los chicos muchas veces tienen que jugar medio bruto. Y Arturito en ese momento se pone muy nervioso y los quiere morder. Entonces por eso coincido con las chicas de Huellitas Perdidas, la fundación que rescató a Arturito, que están pidiendo desesperadas que le entreguen a Arturo, que lo devuelvan, que lo saquen de la casa. Vos, ¿qué opinás? ¿Lo están maltratando a Arturito? ¿Tiene que salir de la casa o lo ves bien dónde está?